Estemos preparados Estemos preparados Estemos preparados Para nuestra transformación Nuestro ojo su está diciendo Que estemos preparados También santificados Para nuestra transformación Las señales de los tiempos Nos están mostrando ya Que es el tiempo de regreso A la casa de nuestro Padre celestial Y con todo el corazón Te pedimos oh Señor Que transformes nuestros cuerpos Que transformes nuestros cuerpos Esa es mi petición Prepárame tú Moldéame tú Como si fuera yo de barro Haz en mí tu voluntad Prepárame tú Prepárame tú Moldéame tú Moldéame tú Tómame en tus manos Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad